Digan que nomás cobró y el cobrío no tocó ninguna No sé qué vayan a decir como la otra vez ¿Qué es eso que lo está pendiendo? ¿Qué es eso? 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 ¡Céreve! ¿Ya está listo el viejito? ¡Ahí está el viejito hombre! ¡A unos señores! ¡Séles sonido el verde! ¡Échale un sonido! ¡Ay, la cosecha! ¡Qué reparos! ¡Qué reparos! ¡Qué bárbaros! ¡Díjole! ¡Échale el sopero! ¡Échale aire! ¡Eso todo! ¡Cómo reparle hijos! ¡Echale! ¡Ya casi se va al finete! ¡Casi se va al finete! ¡Bárbaros! ¡No, pero ese ya mío se tiene una técnica muy cabrón para tomar a la toda! ¡Híjole! ¡Qué robes! ¡Híjole! ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole! 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 ¡El jinete se está quedando! ¡Se está quedando el jinete! ¡Híjole! ¡Ese jinete sigue el jinete! ¡Vamos juntos los hombres de Coro Bravo! ¡Vamos, Líse! ¡Híjole! 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 El aplauso para el finete Que de ese toro reparó Más de cincuenta mil veces Es eso Oigan los abrazos Oigan los abrazos Que de ese toro reparó Que de ese toro Más de cincuenta mil veces Que de ese toro reparó Y que de ese toro reparó Que de esa toro recommend Que de ese toro чит ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!